Hola, ¿qué tal? Soy Sokram y estamos aquí de vuelta en Daijong. He vuelto a subir por donde terminamos el anterior capítulo, después de recoger los guantes que nos ayudan a aguantar mucho más en las zonas de escalada. Así que está bastante guay, pero he vuelto hasta aquí y no he encontrado una zona por la que subir más allá donde fuimos en el último episodio. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar... ¡Oh! Me he roto las piernas. Bueno, continuar por aquí porque hay dos zonas, las que nos devuelve a donde la cascada y esta que baja un poquito y baja un poquito más. Y tenemos ahí otra persona colgando, por lo que podemos ver, y una torre. O sea que vamos a echarle un ojo. A ver si no me mato más de lo que me he pegado ahora. Creo que podemos bajar, igual estoy hablando yo muy pronto, aunque... Seguramente por esta zona nos deje, ¿no? Tenemos la flecha amarilla. Que debe ser una zona también para subir la montaña, aparte de la azul. ¿Qué son? Deben ser dos rutas. Hijo puta. Otro cabrón con ballesta. No tengo yo armas para pegarme con esta gente, están muy duros. ¿Qué nos lleva la flecha amarilla? A ver. Una zona de escalada. Esto que no creo que lleve a ningún lado, la verdad. Tenía curiosidad por la torre y ver quién está ahí colgando. Igual una nos da unos guantes y la otra nos da unos zapatos. Son problemáticos estos tíos. Creo que es mejor evadirlos, la verdad. Me gustaría bajar, sinceramente. Aunque aquí hay algo. Creo que no es buena idea tirarme por ahí, la verdad. No puedo bajar más, ¿no? Una piedra con un infinito. Tiene pinta prisión esto, la verdad. Más que... Cueva. Vale. Vamos a intentar que no nos pille el señor de la ballesta, el señor malo de la ballesta. Nos pega dos patadas y nos pega cuatro flechazos. Y si no... Que seguramente sí que se pueda bajar por ahí. Hay un salto épico ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Subimos más o bajo a la torre? Creo que me llama... Es que me llama demasiada curiosidad la torre. Por aquí ya sabemos que se sube. La verdad. Creo que voy a ir a la torre. Tiene pinta de hacer como así un... Una bajada por allí. Por la zona del fondo. Entonces... Voy a hacer el salto épico. Y vamos a ir a la torre. Salto épico en tres... Dos... Uno... Para haberse matado. Hostia. Qué hostia me he pegado. Ah, por aquí también hay una bajada. Voy a continuar la flecha. Vamos a la torre de una. No tengo comida. Ah, por aquí se podemos subir de vuelta. Eso es bueno. Perfecto. No me he hecho daño. Serpiente. Gracias a Jesúsito. Otro tío. Me cago en su padre. Ah, pero hay como una ruina aquí también. Vamos a guardar partida. Va a hacer falta. Vale, por aquí no es... Creo... Sí. No, por aquí se vuelve, de hecho. Tendremos que bajar más todavía. Lo que pasa es que tengo muy poca vida como para pegarme con nadie ahora. ¿Dónde está este hombre? Cabrita, cabrita. No delates mi posición o te rajo. Ahí está la torre. ¿Y el tío? ¿Y el tío? ¿Y el tío? No lo veo. Bueno, voy a usar la habilidad de esta de S.S.S.S.C.E.R.D. Puede estar más arriba, ¿no? Vamos a echar un vistazo a todas estas torres. Uy, qué susto me dio este cabrita. Debe tener como una ruta. Me voy a llevar un susto de abrazo. Hay una torre arriba de toda la montaña. Yo lo del ascensor ese eléctrico no lo acabo de ver todavía. Bueno, vamos a la torre. No escape. Es un tío. Vale. ¿Cómo lo puedo recoger? No llego. No llego ni de coña. Igual le puedo cortar la cuerda. Pero hay que ver cómo se sube. Vale. Qué hostia se va a pegar el pobre. ¿Lleva zapatos? No. Vale, este tío no nos va a traer unos zapatos. Vale, y por ahí balnotas. Vamos a dejarlo tranquilito. No vaya a ser que nos vea, nos tire flechas. ¿Cómo se sube? Por ahí podría andar, ¿verdad? Ah, no, igual tengo que hacer el salto. Hostia. Sí, sí puede ser. Lo veo jugársela, ¿eh? Que me voy por el otro lado. Qué susto. Vale. Hay que cortarla. ¿Y ahora? Tengo que subir hasta ahí arriba, ¿eh? Todavía no veo muy clara la... La forma de subir, ¿eh? Ah, tengo que subir por aquí. A ver. Una forma de dar vueltas, ¿eh? Guau. Perfecto, ya está. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Creo que es saltando por aquí directamente. Meizu. No he visto cómo se caía, tío. Qué rabia. Qué hostia se ha pedo. No. 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 Vale, voy a bajar como las personas. El hombre suda de nosotros de momento, así que... Aprovechar eso. Opa. Le cayó la cabra encima. Las mejoras del cinturón de herramientas ahora se pueden quedar desde el menú de creación. ¿Cómo? Ah, puedo crear una. Guau. Ahora puedo llevar siete de piel, siete de atadura. Oh. Vale, esto es bueno. De hecho, ahora sí que podríamos crear... La mochila. Debería matar a una cabrita. Me estás llevando a la muerte, cerda. ¿Dónde está el... El AIA? ¿Dónde está el... El cer... El desgraciado de la ballesta. La cabra sabe dónde está. Me está llevando hacia él. Es que lo estoy viendo. Me gustaría guardar partida muy fuerte. Ahora que conseguimos el cinturón. Ah, está ahí abajo. El tío está ahí abajo. Bien, hace aquí. Vamos a calmarnos. Y vamos a... Con tirar un poco por aquí abajo. Deberíamos poder bajar bastante más, la verdad. Ah, por aquí estaba el salto épico. Estamos en esa zona. Agüita. Viene bien. Es que nos viene muy bien el... La piel. Necesitamos bastante piel para hacer... La mochila. El tío tiene una zona de patrullaje bastante grande. Qué bien está aquí, ¿no? Hola, la guberita. Vamos a guardar. Veis. Me siento... Me siento esa fe ya. Cazamos un par de zorritos más. Ostia, se me ha roto el cuchillo. ¿Podemos hacer uno? Sí. Me quedo sin la cuerda, claro. No te ponen el daño de las cosas, ¿verdad? Nuestro objetivo ahora mismo es la torre alta. La que tenemos arriba de todo. Entonces... Me apetece, la verdad, ir a... Al castillito que acabamos de ver. He guardado partida, la verdad. Voy a guardar una vez más. Bien. Voy a pillar todo lo que pueda. Ahora tenemos sitio. Para ver si no nos cruzamos, claro, con el loco este de la ballesta. Está allí. Va a venir hacia aquí, ¿verdad? Sí, sí. Es muy pesado. Está bastante duro. Vamos a pasar de él. Ah, por aquí es. No, por aquí no es. Por aquí se rodea la torre. Aunque igual sí que hay una zona para bajar más. Aquí está nuestro amigo Poncho, el del cinturón. Igual por aquí sí que hay alguna zona para bajar más. Ay, el conejo se mata. ¡No, conejo! Madre mía. Está por aquí, ¿verdad? Dejar de copular, conejos. ¡Ay, Dios mío! Vaya, por Dios. A ver. No me parece una idea tan loca saltar, la verdad. Aunque este camino es bastante... No me parece una idea tan loca saltar al agua. He de decir. Vale. No era la forma. Se estampó cual suelo. Vale. Pues por ahí no tiene pinta de ser, la verdad. Salto picardo, uno. Igual sí que era por aquí y no oí el salto. Como que escalamos más rápido que las rodilleras, la verdad. Se siente bien. Uh, me he gastado toda la stamina, la verdad. Corriendo. Y me he puesto a escalar. Y ahora es la hostia que nos pegamos. Vale. Por un lado la flecha amarilla. Y por allí era otra cosa. Vamos a hacerle caso a la flecha amarilla un momento. Uh. Por aquí bajamos una vez. Ciertamente. Hay que pillarlo todo. Tiene que haber una forma, ¿eh? Ay, ay, ay. Me cago en la puta. Hay otro. ¿Dónde está? Por allí. No sé si es la flecha amarilla. Vale, por aquí creo que no hay peligro. Continuamos. Por aquí nos subimos al final, es verdad. Nos quedamos... O sea, esto lo subimos. ¡Uah! Perfecto. De hecho no vimos esta zona de abajo tampoco. Me estoy quedando con cositas por ver. Vamos a ir hacia arriba ahora. Es que seguramente hay alguna forma de bajar a la playa. Vale, me la he jugado un poco. Estoy gastando... O sea, no tengo stamina de nuevo. Menos mal que tenemos los guantes. Que aguantamos bastante con ellos. Perfecto, estamos up. Ahí estaba la tienda de campaña que vimos desde abajo, ¿no? O es otra. Qué susto. No sé siquiera un ojo que me había detectado. Ah, por aquí. ¡Wow! ¿Cómo por aquí? ¿Pero no tenemos una zona de subir por aquí arriba? Ah, pues no. Continuamos por la flecha. Vale. La flecha guía a tu camino. ¡Uepa! Sí, sí. ¿Me ha visto algo? ¡Hostia! Vale. ¿Qué hacen aquí estos tíos? Me gustaría saber a mí. Guau, esto es enorme, tío. Parece zona Boss Dark Souls o algo así. Esperemos que no, ¿no? Que como no le puñale con la mierda de daga que tenemos. Esta de piedra hecha en la celda de Prison Break. No sé qué le voy a hacer. No podía hacer ese tipo de descanso con las manos bareas. Tal vez si tuviera el equipamiento correcto. Ah, vale. Claro. Con los guantes que tenemos. Perfecto. Es con la cerveza. Si no hay motivación... Estoy agotado. Mis manos me están matando. No puedo seguir escalando así. Odio admitirlo, pero Allison tenía razón. Pensé que los guantes eran para blandengues. Pero seguro que podría usar un par ahora mismo. Sé que si pudiera escuchar esto me echarían unas buenas risas. La puta. De hecho, es tan puta que cuando dijo que iba a escalar la pared hacia el sur, dejó claro que no quería que la siguieran. Vosotros, Mindundis, solo me retrasaréis. Es la que estaba estampada, claro. No la hemos visto desde entonces. Y estoy atrapado aquí en el suelo mirando a todos los demás divertirse. Espero que Allison se haya caído y se haya hecho pedazos. Cuidado con lo que deseas. Que, bueno, en fin, pueden pasar cosas. Esta subidita que hay aquí, ¿para qué es? Bueno, te tienen marcadas las piedras por las que no es, supongo. Tres, dos, pam, pum... Ahí con todas las matemáticas. Ok, pues vamos hacia arriba. Me sorprende aún así que tengamos los guantes. Creo que es por la de abajo. Sí, sí. Ahí está. Vamos allá. Un pedazo de chipos se pega, ¿eh? Que tengan los guantes antes de los zapatos. Que lo dejé la frase ahí colgando. Eso que es una zona de descanso... No tiene pinta. R... Por allí no es. Creo que es por aquí. Ok. Pues sí que hacían falta los guantes, ¿eh? Me estoy quedando sin estamina. Uno. Allí no llegamos. Tres. Y ahora... A una de estas. Creo que estamos arriba ya, ¿verdad? No es mal que estaba marcadito. Si no... Me iba a caer más de una vez, seguramente. Perfecto. ¿Habrá algún checkpoint por aquí? Hostia. Qué mal rollo esto, ¿no? ¿Qué es la empresa que se funda en Europa? Las cadenas de la opresión del dinero. Ah, guay. Menos mal. Me estaba cagando aquí con estos estandartes. Pensé que iba a aparecer a uno de los del hacha. Que tenéis que ver el short porque es espectacular. Por aquí se puede bajar y subir de vuelta, ¿vale? Creo que debería seguir por la montaña, ¿verdad? ¿Qué hay por aquí? Ah, mira, más estandartes. Igual es como las marcas de las flechitas. Pero aquí mirá que no es. Ah, bueno, igual esto es un salto, claro. Menos mal, hostia, se pegó uno ahí, ¿eh? Bueno. De algo que... De algo que hay que morir. Guau, guau, guau. ¿Cómo se la está jugando? Ok. Pensé que me mataban las dos, la verdad. Por aquí... Sí. ¿Cómo escala esta mujer? Guau, qué vistas hay desde aquí. Voy a subir antes de que la serpiente me clave los dientes. Pero es una pasada. El mapa de merda es una pasada. ¡Vamos! Vale, tenemos otro salto. Mirad, se ve todo, ¿eh? Ah, pero aquí es una antena de telefonía, ¿no? Por allí. Nos faltan unos primáticos o algo. Continuamos arriba. Guau, tenía que haber cogido un poco más de carrerilla, creo. ¿No? Ahora sí, ¿no? ¡Hostia! Menos mal. Reboté como en la pared, si no me pegaba la hostia, padre. ¡Hostia! ¡Atascadito! ¡Vamos! Esta vez bien. Es mejor apuntar un poquito más arriba. Ahora, cuando saltamos a la cornisa. Ah, pero no me llega. ¿O sí? Sí, sí, llego, sí. Otro estandarte. One day, amen, become, away, off. Dios, el puño de la liberación. Menudo sitio para poner los textos, que no va a haber nadie, ¿eh? O esto es como... Igual es una escalada, rollo... Para que te acepten en su secta, tienes que subir por ahí. Esto es un cuchillo bueno, ¿eh? Pero el otro lo había tirado y lo había perdido. Aunque a estas alturas estaría roto ya, seguramente. La verdad es una pasada, se ve todo, ¿eh? Hay como unas ruinas ahí adelante. Vale. ¿Se puede subir por allí? One day, man became aware of how absurd this was. But changing things was impossible following the rules imposed by the powers that be. But who's it talking about? Del hombre. Moderno. Vale. Me gustaría ir con las manos vacías, la verdad. Hay otro texto ahí arriba. Guau. Menudo sitio va a subir, ¿eh? Ah, pero es una ruina ahí también. Vamos allá. Ah, casi llego de... O sea, llegué de una realmente. Uff. Qué mal lo paso en estos saltos, ¿eh? Hostia, si quiero ir a ese sitio. Bajaré. Es que si bajo podré volver a subir. Es una... Me cogí está bastante importante. Por aquí puedo bajar. Por aquí también. Pero por aquí no tiene pinta, la verdad. No, no, no. Creo que voy a seguir subiendo. Ya veremos lo de abajo después. Lo pasé que no sé si lo voy a encontrar. Creo que en este juego me falta como una zona de nieve. Pero bueno, es una isla, ¿sabes? No tendría mucho sentido. Es una isla pequeña. No. 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 Vale, otro estandarte con un mensaje motivacional. ¿Qué nos dice este? ¿Dónde estamos exactamente ahora? ¿Aquí? Ah, no, estamos aquí arriba. Ahora damos partidita. Esa es como la historia del fundador, ¿no? Wow. Vi la muerte pasar por delante muy cerca. Ya este salto No lo veo Madre Creo que debería tomarme la cerveza Para subir por aquí Hay gente que hace esto en la vida Madre mía Espectacular O sea, no lo de que Secuestran una isla Random y esas cosas Pero Lo de escalada libre, digo, sin cuerda Ni nada Oh ya Escaleritas naturales Llego hasta ahí arriba Es una duda constante este juego Menos mal que tengo el símbolo de Dead by Daylight Aquí en cada piedra que tengo que saltar Es que si no Mira otra Esta casa es la del sótano Puede ser La de la fruta Tiene pinta la verdad Ah, pero ahí hay como unos graneros O algo así Unos hilos De verano Tiene pinta O es una montaña Y me estoy flipando Vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo Podría subir Aquella Aquí arriba Aquí arriba Basta de escalar Pues sí, la verdad Atadura Wow Estamos arriba de todo Casi, casi Una polla Nos queda la hostia ¿Esto qué es? Bueno, ahora tenemos un paseadito Por aquí por el borde De chill ¿Y esto? Esto se puede subir andando ¿Cierto? ¿Esto por qué? Está aquí Bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Creo que me merezco la fruta Las moritas ricas Continuamos subiendo Bueno, igual tenemos que bajar un poquito Para subir Ostras Esto es lo que me imagino que es, ¿verdad? ¡Qué guapo es todo eso! Vale Me voy a arrepentir de haberme dejado la ruina Porque no vamos a saber volver Es que no voy a saber volver Frutita, frutita rica Wow Hay una playa allí también con ruinas Vale Ok Estoy bajando mucho ¿No? Wow Wow, que nos resbalamos Tenía que haber una probabilidad de caerse Estaría gracioso De verdad que estamos bajando demasiado A mi juicio Ahí está la torre del hombre que soltamos Ahí está la ruina que no vimos todavía Y ahí hay como más Parece una montañita No parece ruina Y allí hay una mega ruina Allí sí que hay una grande Tenemos otro mensaje De esto es guapísimo Pro-dictadura Sí, yo no sé dónde La verdad ¿De dónde soñarán estos mensajes? Vamos ya Vale Juego electrónico vintage Hostia ¿Qué nombre tenía esta consola? Ah, mira Me falta el primer mensaje Que estaba abajo de todo Oh, jeez No tiene nada encima No, es muy importante Por lo menos tenemos una Una Nintendo vintage Si nos aburrimos O sea, si nos cansamos mucho Descarar para echar unas partiditas No creo que tenga batería La verdad Un carador solar Venía ahora Locos Vale, otro mensaje guapo De estos Creo que tengo que bajar Creo que tengo que saltar Al tronco de una Uff Qué mal lo pasó No es más que estaba agotada De escalar Porque te queda un trecho Todavía Otro mensajito Problema fue Bueno No leeré el primero No leeré No leeré Qué bonito Qué bonito Qué perchocho Subimos Bastante fácil Ahora Oh, qué fantasía De cuestita Igual hay algo más Que fruta Aquí No creo Una pista Espectacular Es Me gustaría ver Un barquito De vez en cuando Vale No es hoguera Allí es la puerta De toro Puede ser Igual me estoy Equivocando Otro mensajito Reeducación Necesario Deprivation Resurgence And purification Are the building blocks Of a new individual A better man Deserving to live here What on earth Deprivation Purification What is all this Some sort of ritual Ah, vale Esto es una escalada Vertical Vamos para allá Vale Pisi pisi Un perro muy pesado Si se escucha Lo siento muchísimo Intentaré Sacarlo Ahora que Cuidarse colgando aquí No me parece la mejor opción A ver Perfecto Pedazo de pies Que tenemos Más negros Wow Ahora sí que estamos altos Otro mensajito Debe ser como un ritual De iniciación O algo así Esta escalada Esto parece El gremio de asesinos Del primer asesino La pascada La pascada Viene de arriba De todo 7 de piel 7 de piel 7 de piel Necesito O 4 4 de piel Hay que matar Una cabrita A un fórrico más Wow No tengo muy claro No tengo muy claro por donde tengo que ir La verdad Ahí hay como un Es que hay un poco luz La verdad Saltar no No tengo que saltar Porque me mata un 100% Igual tengo que volver un poquito ¿Hay algo al otro lado de la cascada? Sí Tiene pinta Wow Eso como he visto Eso Vamos a ver si le vamos bien Perfecto Que guau Unas cuevas hay Aquí arriba Tiene que haber unas arañacas Aquí La torre alta Hemos llegado ¿Eh? Ah Que espectáculo Hay una casita aquí Atrás Que vistas Hay aquí Y aquí efectivamente Tenemos Nuestro querido ascensor Y la llavecita Espectacular Espectacular Nuestras cosas O sea que aquí Salva al prisionero Encuentra la llave Ah Esta es la llave De la torre del principio Vale Perfecto Tienen drones Esto es comidita Una cerveza que me voy a tomar Por supuesto Pero quiero Un momento De soltar esto Quien se ha bebido Mi cerveza Desgraciados Ah Está vacía Ya no la quiero Vale Y una nota Eh For Elis de septiembre Alison Herries Elisabeth Somos nosotros Krimbers Stoners Otra que está escapado Campers Vale Perfecto Mapa no entregado Los mensajes de Genesis No No me dejo nada aquí Verde Buah Creo que hemos hecho Un gran capítulo hoy Así que lo vamos a dejar Por aquí Nos dejamos esta fortaleza Para el próximo Espero que os haya gustado Ha estado intensa La subida Vamos a A ver si vemos la torre Desde aquí A la que tenemos que ir Pero lo dudo bastante Igual no es Desde este lado De la montaña De hecho Ahí hay como un hangar Efectivamente Era una casa Con unos hilos Aquello Ah es para el otro lado Porque ahí está La mega Ruina Hostia Y así ¿No? Vale Tengo que volver a coger las cosas Lo voy a hacer muy rápido Y vamos a hacer un salto al vacío Que me va a estar guapo A ver cuánto tardamos en caer Creo que estamos en el punto más alto Del juego Creo que estamos en el punto más alto Del juego Efectivamente Tengo que volver a hacerlo todo Lo vamos a hacer muy rápido Y hacemos un salto al vacío Bueno lo hago yo fuera de cámaras Vamos a hacer un salto al vacío Epicardo A ver Ostras Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo con más En el próximo con más